La invitada en vivo aquí en el piso de Buendía, recibimos con mucho gusto a María de Lima, coordinadora, lo leo textualmente para que ustedes no tengan errores, coordinadora general del área de descentralización y cohesión de la OPP. Hablemos de un tema que es bastante importante más que nada, ¿por qué? Porque es el apoyo a las intendencias del interior del país, de los programas que lleva adelante la OPP. ¿Cómo anda? Buen día, bienvenida. Bueno, un gusto de estar con ustedes y un gusto de haber visto al alcalde de Punta del Este, cual trabajamos también muchísimo, porque no solamente con las intendencias, sino con los municipios. La verdad que los municipios del país son 125, el 60% de la población está dentro de un área municipalizada y bueno, también es sumamente importante y sobre todo con el cambio que hicimos de reglamento de funcionamiento de los recursos económicos y cómo llega, realmente hoy se trabaja muy de cerca con ellos en la obra y en todo lo que tiene que ver con los proyectos. Bien, exactamente, esto es el Fondo de Desarrollo del Interior, ¿así se denomina? Tenemos diferentes formas de transferencias a los gobiernos departamentales, por eso es importante tener en cuenta todos los fondos para entender cómo llega y qué llega a todo el país. El Fondo de Desarrollo del Interior llega a las intendencias del interior, no a Montevideo. El Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal llega a todo el país porque llega a Montevideo, llega a los municipios. Por lo tanto, son dos fondos de transferencias muy importantes que se componen por dineros creados por Constitución a través del artículo 2.14 para las intendencias y para los municipios combinados entre platas de 2.14 y rentas generales, o sea que llega plata del Gobierno Nacional. Y en cifras fue un año récord, ¿no?, de transferencias. ¿Cuánto fue la inversión en este sentido? Bueno, en realidad, en cifras, como tú decías, aparte de ser año récord, es el año récord en lo que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Con la ejecución de la obra, con la ejecución de la proyección de los recursos. Nosotros tenemos el Fondo de Desarrollo del Interior, donde se hizo un cambio de distribución, donde el 15% de este fondo tiene que ver justamente con obras también en los territorios municipalizados, donde al menos el 3% se hace en proyectos productivos y a su vez el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, tenemos proyectos que llegan desde los municipios de inversión y también de funcionamiento. ¿Cómo cuáles? ¿Algún ejemplo? Bueno, tenemos proyectos que se hacen, por ejemplo, la Intendencia de Canelones, hoy está con proyectos, por ejemplo, en Sangrilá y en Las Piedras. Bien. La Intendencia de Artigas, tenemos la urbanización y beituminización en Artigas, como también la urbanización de barrios de Bella Unión. Estoy dando ejemplos, ¿no? Sí, sí, también. En todo el territorio hay obras. No, digo, porque a veces dicen, y no nombró la mía. No, 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 yo para que la gente más o menos visualice en qué áreas, por ejemplo. Por ejemplo, el año pasado, en el 22, inauguró la Terminal de Paso de los Toros. Eso fue también con dineros también de programas de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos junto a las Intendencias. Estamos también hoy con proyectos también acá en los municipios de Montevideo. Municipio A, municipio F, tienen obras importantes y una inversión importante de dinero en todo lo que tiene que ver con lo que tiene pavimentación. Como, por ejemplo, en el barrio Capra, nosotros también estuvimos inaugurando también calles en puntas de rieles y, a su vez, en el municipio A, lo que tiene que ver con el cerro y con otros barrios también. Todo lo que tiene con la accesibilidad del municipio CH, también lo que es espacios públicos en diferentes municipios de la ciudad de aquí. ¿Hay aportes de privados? Depende. Para nosotros fue muy importante un fondo extra presupuestal que se trabajó con las Intendencias y con los municipios en proyectos de desarrollo productivo. Ahí lo que quisimos fue poner en agenda la red económica de cada uno de los territorios o departamentos también. Entonces, ahí sí, cuando nos presentaron los proyectos, tenían plata, transferencias nuestras, pero tendrían que también tener el aporte del privado para sostenerlo en el tiempo y que se apoderen del proyecto. Porque el sentido que tenemos es generar, enviar recursos, traspasar estos recursos, pero que estos recursos realmente sean recursos que luego se transformen en proyectos, que la gente lo sienta, lo palpe y, aparte, tengan continuidad. Claro, aparte, estas obras que estás mencionando hablan de mejorar la calidad de vida de las personas. Trabajar junto a los municipios que tienen una cercanía con el vecino, ¿les ha facilitado para escuchar los reclamos y los pedidos directos y cuáles son las necesidades reales en las zonas? Claro, no solamente eso, el tema de que los 125 municipios del país proyectan justamente porque son las necesidades de esos 125 territorios. Y a su vez, las 19 intendencias con sus proyectos también reflejan la realidad más macro. Siempre estamos trabajando junto a los intendentes diciendo, ustedes son los intendentes del departamento, todo este dinero llega a su departamento, tanto el de Fondo Incentivo a la Gestión Municipal como el del Fondo de Desarrollo al Interior. Ejemplo, como son por índices, muchas veces pasa de que a veces el Fondo de Desarrollo del Interior, de Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, ahora se está haciendo más importante el monto que el Fondo de Desarrollo al Interior. Hablemos de Canelón, en el 22, cerca de 300 millones se transfirió por Fondo de Desarrollo al Interior y 350 millones por el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal. Todo eso va al departamento. Entonces, a veces las capacidades de ejecución y los recursos a veces no están preparados para tanto dinero. Entonces, bueno, es importante empezar a visualizar un todo en las intendencias y a su vez cada municipio plantea lo suyo. Sobre eso quería preguntarte cómo se distribuyen los fondos. O sea, digamos, si hay un tope, por ejemplo, para una intendencia, por la cantidad de obras y la cantidad de recursos que se han solicitado, por ejemplo, en un año, ¿hay un límite en ese sentido? Bueno, nosotros, es un fondo que se acuerda cuando asumen los gobiernos y ese fondo se distribuye por las necesidades básicas insatisfechas, los índices de educación y la población. Y le llega distinto a cada intendencia. ¿A cuál se aportó más el año pasado? Bueno, convengamos que en el caso de Canelones debe ser la que más. Porque son más habitantes, porque tienen más municipios y porque los programas, obviamente, fueron hacia ahí. También tenemos, se proyectan obras muy importantes. Por ejemplo, estamos hablando de que Cerro Largo, por ejemplo, tiene también una transferencia importante en dineros que debe estar muy cerca de lo que es Canelones. Porque estamos hablando que tiene muchos municipios y, aparte, es una intendencia que recibe mucho dinero también por el Fondo de Desarrollo del Interior. ¿Te llamó la atención algún pedido especial? ¿Algún proyecto especial? No, los proyectos siempre están reflejando la realidad, supongamos. Las intendencias trabajaron este año en Fondo de Desarrollo del Interior previendo muchísimas de ellas lo que estamos viviendo ahora, que es la gran sequía. No podemos olvidarlo que en nuestro país, la parte de la economía, lo que nos sostiene es el agro. Después tenemos el turismo y se trabaja en varios temas. Pero se nota realmente que se prepararon medianamente para lo que tiene que ver con las soluciones de agua. Pero no solo las intendencias, también los municipios. Entonces, con el Ministerio de Ganadería, con el subsecretario Bufa, hemos empezado a pensar en este año poner cabeza en unificar los criterios de los proyectos de agua y empezar a trabajar justamente en un plan que sea importante en ese sentido. Eso lo hablamos siempre, porque cuando se llega a una emergencia agropecuaria como la que estamos ahora, viendo si se extiende, si no se extiende, y estas medidas paliativas, siempre se dice, bueno, pero no es suficiente. Hay que prevenir porque es algo que pasa todos los años. En ese sentido, ¿cuáles son los proyectos que pueden ayudar para la prevención, para los faltantes de agua? Bueno, es muy... lo que tú decís es interesante, porque muchas veces se dice, es que no se ayuda. No, 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 se ayuda, y se ayuda mucho, y lo hacen los mismos gobernantes, porque son los que están al día a día con la gente. ¿Vas a que ponés una curita también? Muchas veces pasa de que, primero, si no llueve, por más que querramos, y se secan las napas, bueno, empiezan también a no ser tan útiles los pozos tumisurgentes. Pero sí se piensa continuamente. Creo que lo que sí debemos tener es una realidad en los 19 departamentos, y no solamente en 10, que son los que trabajan el tema. Entonces la idea es llevar ese trabajo de los 10, no desconocerlo, porque vienen invirtiendo, vienen proyectando, a justamente a todo el país, a todo el territorio. Entonces empezar a motivar y a que el resto del país, que por ahí no lo necesita, porque los productores trabajan diferente, porque las realidades son diferentes, bueno, que todos empiecen a pensar esta realidad. A su vez, esos departamentos que invirtieron ya, y que han trabajado mucho con el productor rural, los municipios, las intendencias, hoy también están ayudando, porque no les es suficiente, tampoco lo quisieron. Pero seguramente tengan menos carga que los otros que no habían trabajado. ¿Cómo es el proceso, por ejemplo, para que un municipio presente, pongamos municipio o intendencia, presente un proyecto? ¿Cómo es el proceso? ¿Requiere una aprobación? ¿Cuáles son los pasos a seguir a la vez de, bueno, al momento de tener un proyecto, una hora para presentar? Bueno, todos los proyectos se reciben, nosotros recibimos todo el año, pero los planes operativos anuales y las carteras de proyectos para los diferentes programas, están llegando en estos momentos a partir de noviembre, diciembre. Nosotros lo que hacemos a fines de febrero, estamos trabajando en un análisis de cómo se presentó, yo te puedo decir que el 22 hubo una gran inversión en lo que tiene que ver infraestructura, la mayoría de los municipios y de las intendencias hicieron una gran inversión importante en infraestructura. Entonces, sumale que el Ministerio de Transporte también está trabajando en una gran inversión en infraestructura y a su vez con la LUC pudimos también generar algo distinto. Bueno, el Ministerio de Transporte está trabajando cerca de un municipio, cerca de una intendencia, bueno, previo a un convenio se puede trabajar y se puede trabajar también y llegar a tener esas empresas que trabajan en rutas trabajando en las ciudades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la carga, los precios y los presupuestos de las empresas a zonas del país que están más cerca, como es cerca de Montevideo, cerca de Colonia, Maldonado, todo lo que es la zona, ponerle, este del país también, a la zona norte. Muchas veces a las empresas les cuesta más, a los departamentos y a los municipios les cuesta más la obra pública porque justamente es otro, las empresas cuando van a presupuestar dan otro precio por el de a distancia porque tienen sus bases acá cerca y bueno, realmente esto ha facilitado mucho y ha potenciado mucho la obra de infraestructura en las diferentes ciudades. Hablemos de números, ¿cómo cerró el 2022 exactamente? ¿Cuánto dinero aportó el fondo a todas las intendencias involucradas? Bueno, el Fondo de Desarrollo del Interior cerró en cerca de 2.300 millones y el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal en 1.500 millones y ahora estamos ya haciendo los cálculos para el ajuste que va a tener por el IPC y a su vez el Fondo de Gestión Municipal en este quinquenio aumenta más de un 32%, cerca de un 35%. O sea que topes no hay, se evalúa. Se evalúa, el tope que hay es el dinero que le toca a cada intendencia o a cada municipio por año que lo tiene que ejecutar en ese año. El ciudadano uruguayo no pierde dinero, los que pierden son los municipios o las intendencias y no los ejecutan y vuelven a renta general. ¿Y cuáles son los objetivos del 2023? Bueno, yo creo que nosotros los objetivos del 2023 es generar justamente este encuentro con los proyectos que te decía de desarrollo económico, vemos ahí realmente una pata interesante en el sentido de generación, de fortalecer la red económica generando empleos que sean desde privados y a su vez generar y seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con las intendencias de los municipios, apostar a la obra importante, a la urbanización, a un todo, no generar acciones puntuales en cada lugar sino que la obra sea importante y que la inversión sea importante porque si hay obra, si hay inversión, también estamos ayudando a la gente a tener fuentes laborales. ¿Vamos año a año o...? Vamos año a año. Vamos año a año con algunas proyecciones. Hay algunas intendencias que generaron proyectos muy importantes y que ya saben que van a ocupar los fondos de dos años, de tres años. Entonces digo, se va año a año. Bien. Muy bien. Y por otra parte, ¿cómo es la cercanía con los vecinos? ¿Un vecino puede llegar a hacer algún tipo de propuesta? O sea, ¿cómo es el diálogo en ese sentido? Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que los municipios son los que están más... O sea, las intendencias están abiertas, los municipios también. Cuando nosotros tenemos proyectos extra presupuestales, sobre todo que habla de una política pública especial, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos hoy lo que es huerta comunitaria, lo que es proyectos con juventud o los propios de desarrollo económico, mucha gente, muchos vecinos se han acercado, mucha sociedad civil organizada se ha acercado. Los proyectos de juventud tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con la expresión justamente de sociedades organizadas que tienen que ver con deporte o que tienen que ver con cultura o ruralidad que han sugerido proyectos y han tomado estos proyectos tanto los municipios como las intendencias. Por eso cuando con el director de INJU, Felipe Polié, empezamos a ver y a pensar, porque hay una política desde el gobierno sobre la salud de los jóvenes y adolescentes, que hubieron foros internacionales donde se habló de este tema después de la pandemia, donde generar espacios para contener a los jóvenes, donde generar políticas que justamente se hable y se tenga en la agenda a los jóvenes, realmente para nosotros fue muy importante generar este proyecto tanto con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministro Lema, con Polié, este trabajo conjunto que se hizo con OPP para justamente poner en agenda de todos los niveles de gobiernos las políticas de juventud, porque así lo mandataba el Presidente. Más que importante este fondo, le agradecemos la visita aquí en Buendía. María de Lima, Coordinadora del Área de Descentralización y Cohesión Social de la OPP, la despedimos con muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, porque es importante que todos conozcan qué hacen los gobernantes, porque estoy aquí, porque gracias a que los intendentes y los alcaldes y consejos han trabajado, han ejecutado, y nosotros somos articuladores y estamos al servicio de los gobiernos. Gracias. Gracias.